hola amigos de noticers si siente alguna incomodidad en su garganta en su vida respiratoria en sus ojos posiblemente por la bruma del sahara que ha tornado en insalubre nuestra calidad de aire y es el comienzo realmente de un periodo de bruma que se extiende hasta la semana que viene por lo tanto cuide su salud respiratoria cuide sus ojos con gotas lubricantes utilice su mascarilla ante este deterioro de la calidad de aire en el tiempo pues estamos en una racha seca la actividad de lluvia es muy limitada en sectores del interior y oeste en horas de la tarde y al noroeste el viento sopla del sureste entre 10 a 15 millas por hora y los índices de calor en costas valles áreas urbanas pueden sobrepasar los 100 grados así que también hidrátese bien mientras tanto pues en el área de florida está lloviendo copiosamente desde cuba hacia la región sur de florida prevalecen las lluvias a consecuencia del fenómeno atmosférico que es el ciclón tropical potencial número uno el cual todavía no ha sido clasificado como un sistema formal ciclónico pero genera vientos de tormenta tropical y lluvias muy copiosas por lo tanto el centro nacional de huracanes mantiene avisos de tormenta para la región desde el área este hacia el oeste de florida y hacia el sur incluyendo los callos la zona de cuba igual que el noroeste de las bahamas se espera que la baja presión atmosférica asociada con este fenómeno esté entrando a través de la región del oeste de florida el sábado en la mañana durante el curso de la tarde cruzando el interior de florida hasta que ya en el atardecer o la noche ya habrá salido de la zona del este de florida hacia el atlántico donde tendrá también una vida larga al menos hasta el fin de semana para noticiel esta es su meteoróloga a la monzón